Vítores, abrazos y brindis por la histórica decisión de la Iglesia de Inglaterra a favor de las mujeres obispos. El sínodo general de los anglicanos apostó el lunes en York por la igualdad de género en las altas jerarquías eclesiásticas acabando con siglos de tradición. En 2012, seis votos bloquearon la consagración de obispas. Me resulta muy complicado entender por qué para algunas personas es tan difícil, aunque lo acepto y sé que significa mucho para ellas. Algunas personas que han votado a favor han realizado ellas mismas un largo camino. La crucial votación ha tenido lugar dos décadas después de que la Iglesia de Inglaterra ordenara a las primeras mujeres sacerdotas. En la actualidad representan un tercio del clero. Cuando vimos el resultado, simplemente no podíamos creerlo. Llevábamos esperando tanto tiempo y en cada votación casi lo lográbamos. Lo hemos conseguido. Ha sucedido. El sínodo ha dicho que sí. Tras años de discrepancias entre el sector conservador y el reformista Inglaterra, se unirá a países como Australia, Canadá o Estados Unidos. La Iglesia Episcopal estadounidense fue la primera en nombrar obispo a una mujer.